Óyeme Y tú lo sabes bien, oh mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá Yo caí en un abismo sin luz Y me siento perdido sin tu amor Me perdí, ya no sé regresar Quiero que me recuerdes, oh mamá Dime si te lastimé, oh mamá Dime si te lastimé Mi mamá Cuando papá me hacía volar Tenía miedo, quise gritar, oh mamá Imaginé Y tú lo sabes bien, oh mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá Óyeme Y tú lo sabes bien, oh mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá Oh... Y tú lo sabes bien, mi mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá Y tú lo sabes bien, mi mamá